Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. El presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM en el Distrito Nacional, Felipe Antonio Fellito Zubevi Hernández, manifestó que no apoyaba que el presidente Luis Abinader anunciara que no iba por un nuevo periodo electivo, ya que provocaría una gran cantidad de aspiraciones a destiempo a lo interno de la organización. Fui de los primeros que habló de las candidaturas a destiempo y ya el presidente dijo que no iba. Yo no estaba de acuerdo, pero es su decisión personal y hay que respetarla, porque yo sabía que eso iba a traer al traste esas aspiraciones a destiempo, dijo el político. Al participar en el programa La Mañana con Dari Fellito Zubevi, refirió que una persona que aspira a la presidencia, siendo funcionario de alguna manera, pudiera restringir el acceso a esa institución a los compañeros que no le apoyen. Gracias amigos por cierta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.